¿Cómo se supone que cruzaremos esto? Te vamos a usar de balsa. Muy gracioso. No hay peligro, no está hondo. Podemos cruzar. Les dije que siguiéramos por los rieles. Estén, ¿o eres el mentecato más grande del mundo? ¿Supongo que esto es divertido para ti? No, pero esto sí. ¡Ya basta! ¡Pareces un niño! ¡Soy como un niño! Estoy en plena juventud y se es joven solo una vez. Sí, pero lo loco no se te quitará en toda tu vida. ¿Qué sentencias, Chambers? Amigo, acabas de firmar tu sentencia de muerte. ¡No vas a morir, Chambers! ¡A él atrapa lo verde! ¡No vas a morir! ¡Tiene miedo porque ya va a morir! ¡No! Oye, ¿a dónde crees que vas, Lachance? Sí, ¿a dónde vas, Lachance? Por favor, muchachos. ¡Tras él! ¡Vamos tras él! ¡Sí! ¡No, muchachos! ¡Yo no quiero hacer esto! ¡No huyas, Cobas! ¡No es cabrón! ¡El de abajo aguanta! ¡Bájense! ¡El de abajo aguanta! Esperen, hablo en serio, muchachos. Nadie va a bajarse del durmiente del tren. ¿Tienes algo en tu cuello, Bern? ¡Una sanguijuela! ¡Sanguijuelas! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Quítasela, ropa! ¡Hay que quitárselas! ¡Quítasela, somos peligrosas! ¡Ayúdame! ¡Son todas! ¡Quítamela! ¡En mi espalda, en mi espalda! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Quítale! ¡Tranquilícense! ¡Ay, Dios mío! ¡La tengo en la pierna! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago, Chris? ¿Qué te pasa? ¡Gordi! ¡Gordi! ¡Gordi, despierta! ¿Estás bien? ¡Gordi! Tal vez esté muerto. No está muerto, no seas tonto, está respirando. Bueno, yo qué sé. Oigan, tranquilícense, está desmayado. ¿Gordi? Dios, jamás había visto a alguien perder el conocimiento. Tal vez cometió una imprudencia y te dio la cara. Cierra la boca. ¿Estás bien, Gordi? Sí. Levántate. Será mejor que regresemos. ¡Fabuloso, Chambers! Ahora tú te estás volviendo nervioso también. ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que esa sanguijuela fue muy peligrosa para él? ¿Quién eres tú, su madre? ¡No! ¡No, oigan, oigan! Chris tiene razón, volvamos. ¡Vaya sorpresa! El rey de los miedosos quiere volver también. ¡Deja de llamarme así! ¡Miedoso! ¡Basta! ¡Miedoso! ¡Basta! ¡Miedoso! ¡Maldito cuatro ojos! ¡Tranjito! ¡Me diste dos ojos! ¡Ya verás! ¡Basta! ¡Toma! ¡Basta! 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 ¡No regresaré a mi casa! ¡Inútil! ¡Cállate cuatro ojos! En ese momento yo no sabía por qué tenía aquella necesidad de ver el cadáver. Aunque nadie me hubiera seguido, yo hubiera ido solo.